Imagínense que uno de ustedes puede dar positivo. Acá hay otra persona. Acá hay otra. Mínimo tres personas viven en una casa. Mínimo. Eso está determinado. ¿Ustedes se creen que si este dio positivo, estos acá, no tienen posibilidades también de dar positivo? Sí. Tienen posibilidades ciertas y concretas de dar positivo. Entonces, puede pasar, y no debe atemorizarnos, de que un día tengamos uno y que al otro día tengamos tres. Pero la diferencia está en que estos tres son nexo directo con el que tiene el caso. Y si estos tres se aislaron como corresponde, el virus va a quedar solamente en estos tres y no va a ir para otro lado. Esa es la importancia del aislamiento. La importancia del aislamiento está en no hacer correr la enfermedad hacia otros lugares que hoy no lo tienen. El caso de Posadas es un caso que está aislado. Son dos personas. Todos los contactos que podría haber tenido esa gente, que lo hemos investigado y no hemos encontrado ninguno, no han tenido síntomas hasta ahora. Y el caso de Iguazú, los convivientes cercanos y que estuvieron al lado, nos han dado todo negativos. Entonces, de un día de tener 20 sospechosos, pasamos a tener nada. Pero sí hoy podemos volver a tener otros sospechosos. O sea, esto es lo que a la gente le debe llevar la tranquilidad, de que si está adentro de su casa aislado, no le va a pasar nada. Si está aislado, no le va a pasar absolutamente nada, porque no va a tener contacto con el virus.